Una mañana del año 2022, en Campbell River, Canadá, Andrew Dawson viajaba junto con un amigo suyo rumbo al trabajo. En ese momento, Andrew vislumbró una figura humanoide en la cima de una colina. Era como una persona, pero mucho más grande de tamaño. Andrew Dawson logró captar imágenes del supuesto gigante desde el auto en movimiento, y a partir de entonces, se obsesionó con el caso. El hombre quería saber qué era exactamente lo que habían visto ese día, y si era una prueba de la existencia de criaturas sobrenaturales. Pero tristemente, esa obsesión habría sido lo que terminó con su vida. Después del avistamiento que ocurrió en el año 2022, Andrew Dawson dedicó gran parte de su tiempo a demostrar que había visto al misterioso hombre de las nieves. Volvió varias veces al lugar de los hechos, pero no encontró nada. Intentó subir a la cima de la montaña, donde había visto al humanoide, pero el acceso estaba prohibido. Después de eso, las cosas comenzaron a ponerse cada vez más raras. El hombre dijo a sus conocidos, que a partir de su interés por el avistamiento del supuesto gigante, personas misteriosas comenzaron a vigilarlo afuera de su casa, y en los lugares que solía frecuentar. Andrew Dawson asumió que eran tal vez agentes de la CIA, que estaban ahí, porque él había visto algo que no debía, y no solo eso, también lo había captado en video. Y es que el hombre era muy prolífico en TikTok, y había hablado abiertamente, sobre lo que había visto, en la nieve. Pero un día, dejó de publicar durante casi una semana. Cuando regresó, fue para hacer una confesión, de que el video del humanoide gigante que captó en las montañas, era totalmente falso, y solo lo hizo, con fines de entretenimiento. Pero había algo muy extraño en sus declaraciones. Sus seguidores, lo notaron sumamente nervioso, con una actitud muy distinta, a la que mostraba en el resto de su contenido. En este video, ni siquiera usaba micrófono, y el audio es difícil de escuchar. Muchos sospechaban que en realidad, Andrew Dawson, había sido obligado, a negarlo todo. Después de ese video, vino otro, aún más extraño. Andrew se grabó a sí mismo, y declaró que tenía miedo por su seguridad. Además, desmintió lo que dijo previamente. El gigante, puede que no vuelvan a verme publicar, porque los videos del gigante, no eran falsos. Por desgracia, no se volvió a saber nada de Andrew Dawson, y hasta la fecha, su paradero destino, sigue siendo un misterio. Esto fue, el gigante de Canadá, por la Llorona Horror Show.